Hola amigas y amigos, hoy vamos a hacer conserva de tomate frito. Aquí tengo tomates, los estoy echando aquí a la fregadera para lavarlos y luego le vamos a ir quitando todo lo que está picado, el centro, todo eso. Por ejemplo, como este, que tiene aquí un poquito, que es nada, pues lo quitamos. ¿Vale? Y lo ponemos aquí a escurrir. Y así iremos haciendo uno por uno. Yo no los pelo, cada uno, eso tiene un trocito más, lo vamos a quitar. Yo no los pelo, porque bueno, es fibra. Y la fibra no va mal, no tengo problema yo, pero la fibra va bien para el cuerpo también. Bueno, ahora tenemos ya unos cuantos tomates para empezar, entonces pues hay que escurrir, un poquito sin escurrir, y nos vamos a la máquina. Yo tengo esta máquina, que es antigua, pero van muy bien. Hay gente que los pela, los escalda, esto cada uno hace a su manera. Yo pues los he hecho tal cual, los he hecho aquí y los voy a triturar. Al principio lo pasaba por el chino, pero es muchísimo trabajo y al final sí que queda más fino y queda mejor, pero es mucho trabajo. Y mi hija me dice, mamá, ¿para qué? Que si así ya está bueno, entonces pues, ¿para qué nos vamos a complicar? Así que ahora, hace ruido. Bueno, trituramos bien, que quede así bien fino. Pero bueno, no os preocupéis porque una vez frito lo vuelvo a triturar, ¿vale? Y ahora lo ponemos en otro sitio. Bueno, yo a medida que lo voy a ir triturando, lo voy a ir echando aquí en esta cazuela. La cazuela de tomate frita. La voy a poner más cosas, pero con el tomate sal y todo. Y nada, se trata de ir triturando tomate y de ir poniéndolo aquí. Y ya cuando esté más o menos por aquí, porque luego cuando hierva salpicará, cuando esté por aquí, pues ya le echaremos la sal, el aceite y un poco de azúcar y a freír y remover. Por ahora vamos a seguir triturando tomate. Bueno, ya tenemos aquí el recipiente, pues hasta como os he dicho por ahí, hasta no más, porque luego se pondrá a hervir y no quiero que salpique, de tomate natural triturado. Aquí solo hay tomate. Recordad que le hemos quitado pues el centro y si había alguna cosa fea que no os gustaba, pues también. ¿Vale? Tomates maduros. Ahora, aceite de oliva. ¿Vale? De bueno. Le echamos un chorro, lo que nos dé la gana. A mí me gusta bastante, le echo bastante. Y aquí he preparado una cucharada sopera de sal y dos de azúcar. Y también lo vamos a echar. Vamos a remover. Y lo vamos a poner a fuego. Ahora lo remuevo para que se homogenee bien, que se mezcle todo. Y ahora cogeré una tapa, cuando esté bien removido, cogeré una tapa y lo taparé para que se caliente antes. Porque destapado ya sabéis que trata más y gastamos más gas o más corriente, lo que utilicemos. Si lo tapamos se calienta antes. Entonces ahora, pues lo único que hay que hacer es dejar que se caliente y cuando hierva, vamos removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue. ¡Ah! Se me ha olvidado una cosa. Le vamos a echar también orégano. ¿Vale? Yo tengo orégano natural, triturado. A mí me gusta mucho el orégano. Entonces le vamos a echar, pues a ojo, lo que uno quiera. Este es bastante fresco, así que no echo más. También si queremos, podemos añadirle cebolla triturada y ajo triturado, si nos gusta. Yo prefiero no echarle, pero si quisiéramos, podríamos hacerlo. Y lo vamos a mezclar todo bien. El orégano le da un toque muy bueno, al menos para mi gusto. Aquí hay un palito, lo vamos a quitar. Y bueno, lo que os decía. Una vez esté caliente y empiece a hervir, pues de vez en cuando vamos removiendo para que no se nos pegue. Y lo dejamos hasta que esté frito. ¿Cómo sabemos que está frito? Pues básicamente por el color. Se pondrá más oscuro. Y ya lo ves diferente. Baja de nivel porque se ha evaporado el agua. Y si tenemos dudas, pues lo probamos, así de fácil. Si lo probamos, también sabremos si nos ha quedado bien de sal. El azúcar es para bajar la acidez. ¿Vale? Si cuando lo probemos nos parece que queda soso, pues le echamos más sal. Si nos parece un poco ácido, podemos añadir un poco más de azúcar. Y bueno, eso es a gusto del consumidor. Yo al menos lo hago a mi gusto. Y en casa, pues les gusta, pues ya está. Pues nada, vamos a dejar esto aquí. Lo voy a tapar. Y luego, pues os enseño más. ¿Vale? Ya, como veis, ya empieza a burbujear. Y entonces, pues vamos removiendo. A ver, en principio no se tiene por qué pegar. Pero bueno. No veis, ahí tiene mucha agua. Está muy acuoso. Yo lo voy moviendo. Y así, pues nada, de vez en cuando es remover. Y ya iréis viendo que va bajando de nivel. Acordaos que estábamos por aquí al principio. Irá bajando de nivel porque irá evaporando el agua. Y irá tomando un color más oscuro. ¿Vale? Ahora mismo lo único que hay que hacer es, de vez en cuando, remover. Ya habéis visto al principio cómo estaba ahí chup chup para arriba. Pues de vez en cuando removemos. Hacemos otras cosas. Venimos, removemos y así se va haciendo. No es complicado. Es muy fácil. Aquí ya veis cómo el tomate va hirviendo. Bajamos un poquito el fuego. Y nada, ya remover. Bueno, ya vais viendo que esto va cambiando de aspecto. El aceite se va arriba. Que quizás me pasa un pelín, pero bueno. Y aquí pues nada, va evaporando. Aún falta mucho. Ya veréis que se pondrá oscurito. Ahora mismo pues está todavía bastante acuoso. Ya va oliendo, ya va oliendo a tomate. Pero bueno, aún le falta. Bueno, como esto va poco a poco. Sigo haciendo tomates. Voy y lo corto para que se triture antes. Estos están ya lavados y escurridos sobre todo. Entonces, pues voy a llenar esta olla. Es muy grande. Yo calculo que me cabe el doble que allí. Bueno, me cabe, me cabe. A lo mejor más, pero voy a hacer como el doble. Aquí como había echado demasiado aceite, pues he añadido más tomate así triturado y un poquito más de sal y azúcar. Pero bueno, quedaos con la proporción del principio que ya está bien. Aquí veis, yo sigo removiendo. Está más alto porque ya os he dicho que he echado más tomate. Pero se me había ido la mano un poquito con el aceite. Cuando lo eche aquí, si acaso, os enseñaré. Bueno, echaremos menos. Entonces nada, ahora ya me falta poquito para acabar con los tomates. Supongo que llegará más o menos por aquí. Y luego cuando acabe aquella, pues haré esta olla. Y así a ver si acabo. Luego ya se va a envasarlos, el vacío, por los 20 minutos. Bueno, con la cachofa ya sabéis. ¿Vale? Bueno, por fin he acabado de triturar todo el tomate. Que había muchísimo. Tengo la olla súper llena. Ahí hay el doble y un poco más. ¿Vale? La olla esta es muy viejecita. Por eso está la pobre un poco así. Pero bueno, no se ha descambillado, no se ha caído nunca. Bueno, lo que he dicho. Aquí hay el doble y un pelín más. Por lo pronto voy a echarle, antes era una de sal, dos de azúcar. Ahora vamos a hacer dos de sal, cuatro de azúcar. Como si fuera el doble. Luego lo probaré y si falta le echaré más. ¿Vale? Entonces, la cuchara sopera. Una. Dos. Un momento. Le damos la cuchara. No quiero mezclar la sal y azúcar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y adentro. Y aceite de oliva. Esta vez no me quiero pasar. A ver, le echaremos, pero sin pasarnos. Ya está bien. Este me pasé. Ahora removemos. Y como tengo el fuego ocupado. Y tengo una estufa de leña fantástica. Lo voy a poner ahí. A ver si se me va haciendo. Al menos, mientras acaba de ser. Le echamos orégano también al gusto. Que se me olvidaba de nuevo. Bueno, ya estamos en el fuego de leña. Se ve un poco oscuro el cristal porque se ahuma, pero tiene el fuego encendido. Y mientras nos hace la vergas, pues ponemos esta aquí para que se vaya haciendo. Ahora lo taparé para que esté bien caliente antes. Y el proceso, pues igual que allí. El tomate este ya está hecho. Ya notamos el espesor que ha cogido. Está más oscuro. Ha bajado de nivel porque antes cuando le eché más tomate subió hasta por aquí. Y ahora, pues ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es sacarlo del fuego. Lo vamos a triturar con... Esto se puede triturar en caliente o en frío, como uno quiera, ¿vale? Cuanto más fino lo queramos, más tenemos que triturar. Ahora sería el momento de probarlo. Si está bien de sal y todo eso, ya lo probaré. Y luego si queremos pasarlo por el chino, para que quede más fino, como el que compramos, digamos. Que es solo una crema suave. Entonces lo triturábamos bien, lo trituraríamos bien. Y lo pasaríamos con el chino, pero hay que tener mucha paciencia. Es muy, muy pesado. Yo aviso. El que quiera que lo haga. Yo antes lo hacía, pero ya me canso. Ahora sí, ya está. Vamos a probar. ¿Listo? Está bueno. Está bien. No está ni trozo, ni dulce, ni... Ni salado. Es importante. Está bueno. Bueno, yo considero que ya está bastante fino. Ahora hay gente que coge, porque me lo han explicado, yo no lo hago. Que coge y lo mete así en caliente en los botes, limpios. Y los pone boca abajo y dice que así se hace vacío solo. Yo, bueno, no digo que no pueda ser, pero soy de la vieja escuela y prefiero hacerlo, pues, como dice las arcachofas. A baño María, bueno, te pago de todo, cubierto de agua y los 20 minutos hirviendo es más seguro el vacío. Para mí, ¿vale? Para mí, ¿vale? Para mí, cada uno. Y, bueno, pues nada, luego ya os enseñaré cómo hago el vacío, pues si no os acordáis las arcachofas, supongo que sí, pero para el que no lo haya visto o lo que sea. Y los envasaremos cuando esté frío. Vale, pues vamos a envasar el tomate. Este ya está frío. Aquí tengo un bote limpio, es un poco grande, pero yo, bueno, tengo uno un poco más pequeño, pero es que ya se me están recabando los botes. Ha quedado bastante cremoso, como podéis ver. Tiene las pepitas y tiene la piel. No lo he pasado por el chino, pero, bueno, si lo hubiésemos hecho aún quedaría más cremoso. Yo, para mí, es suficiente. Eso va a gustos. Si quisiéramos pasarlos por el chino, supongo que todo el mundo lo conoce, pero, bueno, por si acaso. Esto es un chino. Es un colador, no sé por qué le llaman chino, pero es el chino, pues el chino. Y esta es la chisma de colar las cosas. Entonces, echaríamos el tomate aquí y con paciencia, ron, 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 hasta que fuese saliendo el tomate sin ninguna pipa. Aquí nos quedarían los residuos, la pipa y la piel, y los tendríamos que tirar. Y solo guardaríamos lo que escurriese. Es como si yo no lo quiero hacer, cogería otra olla, echaría un casto, empezaría con ron, 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 pero claro, eso, con esta olla y la otra que hice. Entonces, es mucho lío y yo no me cumplí con la vida. Lo había hecho, pero ya os he dicho, mi hija dijo, ¿para qué, mamá? Si así ya está bueno. Pues, ¿para qué? El que quiera, es una opción, queda más fino, queda como el que compramos. Fino, 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 sin nada, con más color y todo eso. Porque quitamos los residuos. Pero bueno, yo, para mí, ya está bien así. Entonces, lo vamos a hacer así, directamente. Ya os he dicho que está frío, el bote está limpio, y vamos a llenar el bote. Haremos como con la conserva de cachorza. En este caso, pues solo es tomate, no tenemos que echar ningún líquido, porque ya es líquido esto. Y llenaremos hasta que falte un centímetro. Más o menos, por la rayita esta que hay debajo de la tapa, de este reborde, hasta por ahí llegará el tomate. Y ya es suficiente. No se puede dejar muy abajo, porque si no, no podría hacer el vacío. Y si llenamos demasiado, se nos saldría el bico. Entonces, con esa distancia yo creo que es suficiente. A mí me va bien, lo hago así. Y ahora, pues, se trata de lo mismo que la cachorza, como ya he dicho. Se llenan los botes. ¿No veis? Un poquito más. Un poquito menos. Así más o menos, es un centímetro, más o menos. Y entonces, pues, hacemos lo mismo que la otra vez. Lo tapamos bien. Bien fuerte. Lo ponemos en la olla, que hay los paños dentro. Y lo ponemos en la olla, sin que toquen ni las paredes, ni se toquen uno con otro. Ahora ya he manchado yo aquí. Y luego cubriremos de agua y ponemos a hervir. Para que se haga el vacío. Y se estere bien. Y nada, pues, seguimos con la misma operación. Este es un poquito más pequeño, pero ya me parece que es lo que la he dicho. Luego, cuando ya hierva el agua y eso, ya os lo enseñaré. ¿Veis? Igual que los dos. Vamos así. Que quede como un centímetro. Y ponemos la tapa. Todo bien limpio siempre. Bien apretado, bien fuerte. Si la tapa, al apretar, la hiciera clac y se pasara de rosca, no podemos utilizar esa tapa. Hay que cambiarla, porque está pasada de rosca y no podríamos hacer vacío. Bueno, pues nada, voy a ir llenando y luego ya os enseño cuando tenga llena, cuando hierva y todo eso. Puesto la olla al fuego. Cubierto los botes de agua. ¿Vale? Y ahora, en cuanto hierva, pues, contaremos los 20 minutos. Bueno, ya tenemos los botes hirviendo, a más o mejor. Pondemos el temporizador. A ver, aquí. 20 minutos. Y dejaremos que hierva. Y luego ya podremos apagar el fuego. Bueno, pues, ya he sacado los primeros botes de la olla, que ya están hervidos. Tengo los siguientes. Están muy calientes, los he sacado con todo el cuidado y ayuda de unas pinzas y los guantes y un trapo y de todo. Y para poner los siguientes, he quitado agua caliente y he añadido suya, para que no estuviese demasiado caliente y no me explotase con el cambio de temperatura. Entonces, ahora, pues, ahora, pues, nada de etiquetar. Una vez lo que es, aunque es obvio, pero bueno. Y la fecha de hoy, como siempre, pues, el cordelito. Lo pasamos por el agujero y lo atamos. Y siempre etiquetamos para saber lo que es y sobre todo la fecha de fabricación. Lo que son las memeradas, al tener el azúcar, aguantan mucho más. Pero bueno, aún así aguanta bastante. No hay problema. Está que arde. Ahora mismo están las tapas abombadas hacia afuera de la presión. Y a medida que se vayan enfriando, harán clac y se meterán para dentro. Y antes de aguantar, ya sabéis, hacemos la fuerza para ver si ha quedado el vacío o no. Y bueno, mañana cuando estén todos, pues, haré una foto y ya os la pulgaré para que la veáis. ¿Vale? Hasta luego. Bueno, estos son los botes de tomate. Como veis, estos estaban en la olla que hice el otro día y que, bueno, que había tantos que no los dejé en la cocina mucho tiempo. Los bajé aquí al sótano a almacenar. Y nada, aquí los tengo hasta que me hagan falta y los consuma. Espero que os haya gustado mi conserva de tomate frito casero. Ya sabéis que yo lo hago con orégano, sin cebolla ni ajo. Si queréis echar cebolla o ajo, pues, echáis una o dos cebollas por olla de tomate. Y ajos, pues, uno, dos, tres, lo que os guste. Bien triturado, lo cocináis junto con el tomate y no hay problema. Acordaos de suscribiros para no perderos ni una receta, ni una ocurrencia de la maite. Y ahí vamos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.